¡Vamos! ¡Vamos! Es una virtud espírita Y es la actitud de identidad Más definida Eso de durar y transfrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y transfrir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad Demuestra tonta humanidad En mi ser vecina Merecer la vida Es el viceversa Más allá del mar de las caídas Es igual que la vida de la vida Y a nuestra propia libertad La bienvenida Más allá de la vida Es el sol de durar y transfrirlo No está derecho a presumir, porque no es lo mismo que vi, oh re, la vida. Muchísimas gracias, muchas gracias.